¡El cielo, el capitán! Es un veneno dentro, es decir, que entren fácilmente a través de la música, pero que luego lleven un veneno, ojalá fuera de verdad, de la poesía. Que causa un daño intérrico. Si va, no lo... Bueno, mientras está contando esto, están fusilando gente. Mientras se la fusilan, claro, ¿qué iba a hacer la gente? Ahora, que nada es sagrado, ni sobre mojado, llueve todavía. Porque el único tiempo mejor es el único que hay, que es el ya, el ahora, el presente. ¡Gracias!